Si tú tienes que entender que no puedes perder Querido corazón, no te dejes vencer Ay, sí, es la hora de llamar, de volver a empezar Mi pobre corazón, necesitas amor, de verdad, de verdad Corazón, pero porque no te enamoras, no te camino a estimarte Entonces seguro que esta vez, tú no puedes perder Querido corazón, pero porque no te enamoras, no te camino a estimarte Entonces seguro que esta vez, tú no puedes perder Si tú tienes que entender que no puedes perder Querido corazón, no te dejes vencer Sí, es la hora de llamar, de volver a empezar Mi pobre corazón, necesitas amor, de verdad, de verdad Corazón, pero porque no te enamoras, mi chula, no te camino a estimarte Entonces seguro que esta vez, tú no puedes perder Corazón, pero porque no te enamoras, no te camino a estimarte Entonces seguro que esta vez, tú no puedes perder Corazón, pero porque no te enamoras, no te camino a estimarte Entonces seguro que esta vez, tú no puedes perder Corazón, pero porque no te enamoras, pero porque no te enamoras, no te camino a estimarte Entonces seguro que esta vez, tú no puedes perder Perder Corazón, pero porque no te enamoras, no te camino a estimarte No me abandones así, hablando solo de mí Baby, devuérdeme al fin, la sonrisa que se fue bien Una vez más, tocar tu piel, no te suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa de mí, quíreme otra vez Borra el dolor que me llegó, cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa de mí, no puedo olvidar Dame el amor que se fue, dame la dicha también Quiero que vuelvas a mí, me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti, a mi lado Regresa de mí, quíreme otra vez Borra el dolor que a mí llegó, cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa de mí, quíreme otra vez Y sigue la palma así, eh En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas, llorando tu piel Pensa en mí, llorando en mí Llámame a mí, no doy a placer Quíense en mí, llorando en mí Llámame a mí, no doy a placer No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Pensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no doy a placer Pensa en mí, no doy a placer Llámame a mí, no doy a placer Llámame a mí, llámame a caer Y le penganderon en mí, llámame a mí Música Amor Amor Ahora piensa en mí María Ahora por ahora Amor 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 Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo ni hable, sé Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo ni hable, sé Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo ni hable, sé Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo ni hable, sé No supe responder Amor